hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim seyhan trajo color a las escenas de la revista con su movimiento deslumbrante al besar valientemente así la turcoglu frente a las cámaras la pareja adoptó una postura firme contra los rumores no te pierdas nuestras noticias para seguir las huellas del amor conoce el detalle y sea testigo de momentos emotivos este encuentro inolvidable está en la revista dejó su huella en el mundo halil ibrahim seyhan puso fin claramente a los rumores al besar a sila turcoglu frente a las cámaras con un gran romance este sorprendente encuentro generó entusiasmo en el mundo de las revistas no olvides leer nuestras noticias para seguir los detalles y los momentos emotivos continúan los ecos del encuentro amoroso halil ibrahim seyhan puso fin claramente a los rumores besando así la turcoglu delante de los medios el encuentro íntimo de los dos tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas halil ibrahim seyhan sorprendió al mundo de las revistas al expresar abiertamente sus sentimientos por si la turcoglu frente a las cámaras si bien este momento especial puso fin a los rumores el encuentro amoroso de la pareja entusiasmo a sus fanáticos siga nuestras noticias para conocer detalles y momentos emotivos comillas si bien el deslumbrante gesto de halil ibrahim seyhan sacudió al mundo de las revistas el puso un claro sello a su amor besando así la turcoglu frente a las cámaras si bien el romántico encuentro de la pareja puso fin a los rumores los detalles de este momento inolvidable y la historia de la pareja llena de momentos emotivos están en nuestras noticias el momento romántico que tuvo lugar ante los ojos de halil ibrahim seyhan golpeó al mundo de las revistas como una bomba seyhan puso fin permanentemente a los rumores besando valientemente así la turcoglu los detalles y la atmósfera emocional te esperan en nuestras noticias las huellas del encuentro amoroso están aquí el gesto deslumbrante de halil ibrahim seyhan sacudió el mundo de las revistas seyhan quien besó valientemente así la turcoglu frente a las cámaras puso una firma clara en su amor si bien este encuentro romántico puso fin permanente a los rumores los detalles de ese momento y la emotiva aventura de la pareja te espera en nuestras noticias esta llamativa historia de amor no te la puedes perder el mundo de las revistas se estremeció con el valiente paso de halil ibrahim seyhan el momento romántico frente a las cámaras alcanzó las alturas del amor al besar a sila turcoglu si bien este inolvidable encuentro significa adiós a los chismes no te pierdas nuestras noticias para conocer todos los detalles de detalles y atmósfera emotiva impresionante tras las huellas de un gran amor entiende halil ibrahim seyhan dejó su huella en la agenda de la revista al besar a sila turcoglu frente a las cámaras con un romance deslumbrante si bien este momento especial puso fin a los rumores el encuentro amoroso de la pareja emocionó a sus fanáticos conozcanos en nuestras noticias completas lleno de detalles y atmósfera emotiva la escena de la revista se animó con el deslumbrante gesto de halil ibrahim seyhan seyhan quien besó valientemente así la turcoglu frente a las cámaras puso claramente fin a los rumores si bien este romántico encuentro está repleto de detalles amorosos no te pierdas nuestras noticias para descubre la emotiva aventura de la pareja tras las huellas de un gran amor comparten en un momento inolvidable el momento romántico que tuvo lugar frente a los ojos de halil ibrahim seyhan creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas seyhan quien besó valientemente así la turcoglu frente a las cámaras puso fin permanente a los rumores disfrute de los momentos llenos de amor en nuestra revista noticias llenas de detalles y huellas de este inolvidable encuentro el movimiento romántico de halil ibrahim seyhan sacudió el mundo de las revistas seyhan creó una imagen llena de amor besando valientemente así la turcoglu frente a las cámaras si bien este encuentro especial pone fin a los rumores no te pierdas nuestras noticias completas llenas de la pareja momentos emotivos y detalles impresionantes descubre los reflejos de un gran amor el deslumbrante movimiento de halil ibrahim seyhan causó sensación en el mundo de las revistas al besar valientemente así la turcoglu frente a las cámaras la pareja puso claramente fin a los rumores este encuentro que tuvo lugar a la luz de momentos llenos de amor dejó su huella en la agenda de la revista en nuestras amplias noticias llenas de detalles y ambiente emotivo podrás encontrar todos los detalles sea testigo de la magia del amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós